banda como están espero que esté muy bien el día de hoy le tengo una grata noticia y es que disco está regalando youtube premium y para irnos a reclamar simplemente podía configuración y se van a la parte de canjear código y como verán ahí salen mis regalos youtube premium una versión de prueba que te dan por un tiempo estimado 23 meses esto depende del tipo de cuenta por ejemplo yo lo voy a copiar lo voy a canjear se me va a redirigir a la página youtube principal donde estará viendo en pantalla sale canje el código e ingresar código puede cambiar de cuenta para ver si se aplica el cambio correspondiente ya que reclame en la cuenta principal vale ponemos códigos le damos a siguiente y a cierto son las mismas cuentas perdón vale ya regresé ahora sí estoy con otra cuenta vamos a pegar el código le vamos a la siguiente esperemos un momento por favor vale me salió youtube premium youtube música sin conexión le vas a la prueba gratis no sé por qué a mí me salió un mes creo que eso dependiendo el tipo de cuenta que tengas porque por ejemplo en la otra cuenta que me dieron me salió dos meses y esta me sale una la verdad no sé cómo funciona esto no sé la verdad cómo funcionaría esto pero en el caso mío me salió está una cuenta creo que ya dependiendo la suerte que tengas con tu cuenta en youtube ponemos van a poner sus datos de la tarjeta todo dirección le van a dar inicia prueba no te van a cobrar nada a mí por ejemplo me ha quitado un dinero pero luego me ha devuelto en ese mismo rato seguramente para verificar que sea una tarjeta valida o no ahora lo que están viendo en pantalla es el mismo procedimiento pero en dispositivos móviles por ejemplo yo estoy un dispositivo móvil y una cuenta secundaria ya que la cuenta principal ya la reclame vamos a irnos a la parte del perfil vamos a irnos a las opciones de regalar nitro y cobran ahí me sale youtube premium tres meses en caso mío le vamos a dar el código ahí sale nuestro código le vas a dar a copiar y luego lo vamos a canjear esperamos un momento por favor vale una vez dirigido ahí pegamos el código le vas a la siguiente y bueno a mí me sale esto porque ya tengo youtube premium pero a ustedes les saldrá lo mismo que habrán visto en él en la versión de ordenador aplican todos esos mismos pasos la siguiente van a poner su tarjeta ponen la dirección y le van a dar inicia prueba y luego ya tendrá su prueba gratuita youtube vale gente eso sería todo solamente quería avisarles eso de que discos está regalando y la verdad es que más sorprendido esta vez de que estén regalando ya youtube luego de que epigay esté regalando los tres meses de disco nitro ahora nos sale con youtube premium pero bueno la cosa es así espero que haya gustado lo hay entretenido y comenzará la próxima adiós y